La sanidad no tiene recursos ilimitados. Ya nos gustaría poder atender no solo a los españoles, sino al mundo entero. Sería fantástico, pero el sentido común nos dice que esto no es posible. Nosotros creemos que nadie tiene que ser abandonado a su suerte sin ser atendido, pero sí tenemos que contestar a la pregunta de hasta dónde llega la sanidad pública, hasta dónde llegan los recursos, cuánta más gente podemos atender. Y la realidad es que sería, y es injusto, que alguien que ilegalmente está en España, es injusto para un español que paga sus impuestos, es injusto para alguien que viene legalmente a España, se le atienda en igualdad de condiciones, sobre todo a cuántos podremos atender. Entonces, nosotros la pregunta que traemos hoy, y yo le pido, por favor, que nos conteste, que nos conteste, que nos dé la información sin atacarnos por nuestras ideas. Nuestra pregunta es cuántas personas sin tarjeta, sin residencia legal en España, tienen tarjeta sanitaria en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora presidenta. Gracias, señoría. Miren, hay que tener poco corazón para hacerme una pregunta como esta. Y no solo es una obligación jurídica y sanitaria atender a todo el mundo de nuestra sanidad, es también una obligación moral. Ningún, ningún residente en situación irregular o regular, ninguno, le ha quitado ningún derecho sanitario a ningún español. Infórmese. Nuevamente, vuelven a señalar a la inmigración y nuevamente vuelven a traer temas que no son competencia de la Comunidad de Madrid. No depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que haya menores no acompañados. No depende de la Comunidad de Madrid, que haya inmigrantes en situación irregular. No tenemos competencias en materia de seguridad y siempre que usted habla de inmigración, de inseguridad y de delincuencia, sabe usted que son competencias que no recaen en esta Cámara, ni en este Gobierno ni en esta Comunidad. Y lo sabe. Eso es lo peor de todo. Sin embargo, sí que tengo competencias por otras cuestiones a las que usted siempre decide dar la espalda y apoyar a la izquierda. Por ejemplo, tenemos competencias en presupuestos que usted ha tumbado para pagar a los médicos. Tenemos competencias para aumentar en el presupuesto las partidas destinadas a la educación pública. Y usted los ha tumbado. También tenemos competencias para exigir al Gobierno de España que nos dé información acerca de la no gestión de los fondos europeos, que se ha llegado al disparate de tener que contratar a empresas para gestionar, pagándoles hasta 69 millones de euros para desatascar los fondos. Y usted lo ha tumbado, señoría. Y también tenemos competencias para crear una agencia de ciberseguridad, para ayudar a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para ayudar a las empresas para darles seguridad, que en esto sí tenemos competencias, y para dar también protección a toda la Administración Pública en materia de ciberseguridad. Algo fundamental para los intereses de la Comunidad de Madrid en un momento de tanta inestabilidad internacional. ¿Y qué ha hecho usted? Volver a tumbarlo. ¿Y sabe usted por qué ocurre esto? Porque para usted, por algún motivo desconocido, es más importante alinearse con la izquierda que conmigo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.